¡Nada se ha vestido! ¡El paro unido! Hemos acordado un paro general indefinido. No pueden pasar por encima de nosotros, del pueblo. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional. Para que definitivamente ya el presidente Chávez abandone el ejercicio de su cargo. No vale la pena hacer un esfuerzo, disparar un tiro por un tipo de una basura de esa. Nosotros somos hordas, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos corazón. Me agarraron los policías de Peña y me cayeron a tiro. De broma no pierdo el ojo. Hay un grupo de venezolanos muy importante que está convencido de que el presidente Chávez tiene un proyecto gastrocomunista para Venezuela. Yo por eso es que le digo a los venezolanos que tengamos paciencia, tengamos fe que ya esta pesadilla terminó. La prensa local no ha estado cubriendo sus manifestaciones y acusaron a la prensa local de estar sesgando la noticia. En la televisión el mensaje sistemático las 24 horas era sacar a Chávez. Desde el 8 de abril, 8, 9, 10 de abril nosotros manteníamos unas guardias en la emisora porque ya teníamos información de que había movilizaciones, de que había gente de alto gobierno que se le iba a voltear al presidente. Nosotros decíamos la consigna en la emisora, ni paro ni golpe, ni paro ni golpe de estado y empezamos, producimos algunos volantes, tomamos la parroquia, tomamos la calle. Porque entendíamos que la movilización que estaban convocando los sectores empresariales y las fuerzas de oposición tenía como objetivo sacar al presidente del palacio. Pero eso, aparentemente el gobierno no lo estaba viendo. Cuando nosotros llegamos al centro de Caracas, a eso de las 11 de la mañana, nosotros ya olíamos, ya teníamos informaciones de que algo iba a pasar en Caracas. Yo fui un testigo de sección que veía cómo caían los muertos, tanto en la avenida Varal, estuve viendo la confrontación. De hecho, era prácticamente una situación insólita porque uno sentía cómo caían unos y otros, digamos, por balas que no sabíamos de dónde venían. Lo más difícil durante el golpe de estado quizás fue trabajar en una zona, estar grabando en una zona donde tú no sabes de dónde te vienen los tiros. Porque venían del edificio, venían de arriba de la ballena, venían de adentro del blindado de la policía, que tú no te imaginabas que te iban a disparar desde la policía y mucho menos escondido por un huequito. Bueno, fíjate que había un momento en que la ballena estaba exactamente donde está ahorita el rinoceronte, creo que se llama él, ya no me acuerdo bien. Y allí algunos policías le decían a la gente no grabe, había unos camarógrafos parados allí y de esa misma ballena se pudieron grabar algunas tomas donde se veía que estaban disparando hacia arriba. Torto se cae más o menos, más acá de la raya blanca que vemos allá y Malvina cae más o menos donde está ese periódico, quizás un poquito más acá. Cuando se nos cae la señal de venezolana de televisión, ahí perdemos totalmente contacto. Entonces, ya ahí nos damos cuenta de que el golpe ya se estaba dando. Basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Llegamos Douglas y yo primero al canal y cuando entramos estaba saliendo un carro y empezamos a recorrer el canal por todas partes y no había nadie. Estaba el canal solo. La última llamada que habíamos recibido es que los militares iban a, golpistas iban a tomar el canal. Entonces, bueno, vamos a salir. Cuando vamos saliendo vemos que vienen las patrullas de la policía local, que era de un alcalde de oposición. Vimos que entró Globovisión, vimos que entraron varios canales privados con sus cámaras. Entró la policía metropolitana, entró al estudio, eso lo vimos ahí mismo en el estudio. Nosotros estábamos escondidos. Salimos por otro lado y nos pusimos detrás de toda esa comitiva de medios privados a filmar. Conocíamos a un asistente de cámara que era compañero nuestro pero trabajaba dentro de uno de estos canales. Y entonces le dimos, quédate callado y dile que vamos contigo para poder salir, ¿no? Y así fue que salimos. Romero, el señor ya ha estado transmitiendo hasta hacía momentos ahí. Hasta hacía momentos se había quedado prácticamente solo trabajando ahí. Cuando llegamos vimos un cable de audio que recorría todos los pasillos del canal y bueno, por aquí tiene que haber esta... Esto debe ser Romero Anselmi que con este cable debe tener en algún sitio el audio y debe estar ponchando que hacer directamente al aire. Se hizo de todo para tratar de ablandarnos. Todo tipo de llamadas telefónicas, todo tipo de mensajes. Llegaban diciendo, bueno, ahora sí, están listos, no hay por dónde coger. Me decían, ríndete, ya no hay nada que hacer. No sigas bloqueando a favor de Chávez, ¿cómo me te ocurre? Ya está, ya tumbaron a Chávez, ríndete tú y se acabó esto. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías. Haber salido al presidente de la república, sí. Siente Hugo Chávez, usted tiene en sus manos la sangre de esos muertos. Usted es un asesino. Con la mancha de ser un dictador, pero un asesino. Chávez Frías, esto lo hiciste tú, héroe de Sabaneta. Habían allanado TV Caricuao y habían destrozado equipos de TV Caricuao. Corríamos mucho peligro ya que, bueno, podían allanar Catia TV. TV Caricuao, Canal 66, sufrió un allanamiento el día 12 de abril, después de las 2 de la tarde. En el momento que iba a ser allanada, allanaron mi casa, en la cual fui torturado, fui dejado. Mi casa fue allanada, mi familia brutalmente golpeada. Luego de eso fuimos hechos presos. Bueno, logré hablar con algunas personas por teléfono. Y logré más o menos. Este tenía una visión de lo que había pasado. logré hablar con alguna gente cercana al presidente por teléfono. Y fue lo que me dijeron, bueno, mira, este... Fue cuando dolorosamente me dijeron al presidente se lo ganan de llevar presos para los fuerzas de tribuna. Y bueno, los sectores que apoyamos el proceso no se repiegan, sino, digamos, entramos en ese momento, digamos, como de espera. Debo decirlo, gracias Benevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Benevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Buenas noches, soy Juan Elia Sarfiga. Lo iniciando nuestra emisión de Noticias Globovisión, les presentamos nuevamente, como lo habíamos prometido a toda nuestra audiencia, un video que no dudamos en calificar de histórico. Se trata de las imágenes del presidente Hugo Chávez Frías en cautiverio. La violencia del presidente Hugo Chávez Frías en cautiverio. Creyeron que ya, ya, muchas veces hay. Pero aquí no, ya están, no saben, no saben, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no, no sé. De las imágenes del presidente Hugo Chávez Frías en cautiverio. Días posteriores, ya el 12, el 12, vemos toda la remetida de represión tremenda que la policía metropolitana realizaba. En Catia, en esta zona donde hay cantidad de muertos por la represión, era la punta del iceberg del fascismo. Hola, buenos días. Son las 6 y 14 minutos. Gracias a la sociedad y la Fuerza Armada, hoy amanecemos diferente. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Los medios de comunicación privados eran simplemente los voceros de la oposición y por supuesto en manos de ellos estaba toda la manipulación. Nos encontrábamos acorralados por una invasión masiva de propaganda de los aparatos mediáticos de la burguesía y con unos instrumentos mediáticos del Estado que no respondían como debía ser. Y así nos tengan que perseguir, nos irán a matar todos los venezolanos, pero somos pobres y somos muchos. Les pedimos que nos ayuden, que los publiquen, que los 19 países escuchen los tiros. En los sectores populares había gente que estaba desconcertada, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabíamos qué hacer. Ahí entonces era muy importante la comunicación alternativa, que aunque a pequeña escala y sumamente dispersa, sí estaba interconectada. Ese día las líneas de teléfonos celulares, menos mal que no tumbaron su señal, porque a través de los mensajes de texto y de las llamadas por celulares, aquí mucha gente se enteró de lo que estaba pasando en Venezuela. Uno convocaba a una veintena, una treintena de personas y a su vez le decía pásalo y los demás volvían a convocar a otros tantos. Y después te rebotaba el mensaje y volvías a ser convocado tú y así se iba retroalimentando todo, ¿no? Con la moto se iba y se grababa y se iba a mostrar en las zonas populares qué era lo que estaba pasando. Mira, esto está pasando realmente. Ahorita la gente se está concentrando allá abajo. Muchos compañeros empezaron a pintar las calles, muchas pintas en las calles, de que queremos ver a Chávez, bueno, fuera Carmona. Las emisoras comunitarias en ese momento sacaron los transmisores con unas pequeñas plantas eléctricas y hubo transmisiones en vivo. En internet en ese momento la página web pionera que jugó el papel fundamental era antiescuálidos.com. Antiescuálidos llegó a tener alrededor de 100.000 visitas en el transcurso del día 12 al 13 de abril. También hubo corresponsales extranjeros que estaban en Venezuela que colaboraron a esa información. Los corresponsales internacionales eran informados por los motorizados, eran informados por la gente que estaba en las calles protestando. Aquí estamos los representantes de los medios alternativos, somos los únicos que estamos en la calle. Queremos romper el centro informativo. Yo veo a gente que está manifestando su venido y la policía que dispara. Se le daban cassette completo, había compañeros de medio comunitario sacando el cassette de su cámara y diciéndole a un tipo que no conoce, que es un corresponsal, toma, ahí están las cintas de lo que pasó. Y entonces ellos a través de llamadas a sus canales, ellos mandaban información y nosotros lo transmitíamos por acá. Yo trabajé en áreas muy concretas de informar, intentar informar a través de comunicaciones satelitales, sacando las apreciaciones de los ministros. Aquí hubo compañeros que tienen sonidos, minitecas, que se montaron en grúas, en camiones de carga larga. Y se hizo una caravana en Caricuado, los carros decían una caravana, hay un golpe de estado, Chávez está secuestrado. Todo el mundo decía, el grito de esa tarde era, Chávez está secuestrado. Había un golpe de estado en Venezuela. La otra estrategia fueron los motorizados. Los motorizados iban de sitios, que lo pueden decir los compañeros allí, los que estuvieron y se acuerdan de esto, articulando, miraba un cacerolazo a las 8 de la noche. Un cacerolazo donde queríamos ver a Chávez, de hacernos sentir. Y por celulares, nosotros conversamos con varios compañeros que tienen cohetes, no tienen cohetazos, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, busquen la cacerola. Eso fue de barrio en barrio, en Caracas, por decirte algo. Y se dio un gran cacerolazo. Eso le levantó el ánimo a los compañeros de Guarena. A la gente de la carretera de Villalaguayra salieron a la calle. La gente de la carretera de Villalchorrito, de todas esas partes. Tacaguavieja salieron a la calle a trancar inclusive, a trancar la autopista Caracas-Laguayra. Pero entonces, la comunicación del boca a boca, de la radio Vemba, le llamamos nosotros, funcionó. De casa en casa, de cuadra en cuadra. Es decir, todo el mundo de alguna manera fue constatando que todos teníamos una voluntad colectiva de movilizarnos y de enfrentar ese golpe de Estado, porque sentíamos que el mayor riesgo y el mayor peligro estaba en no hacer nada. Y eso se corrió. Hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado. Chávez está secuestrado. ¿Dónde está Chávez? Chávez está secuestrado. Para Miraflores, para Miraflores. Son cosignas, pequeñas cosignas que ya se hacían una orden. A nuestro presidente Hugo Rafael, los necesitados no los tienen secuestrados. ¡Nos han eliminado! ¡Nos han eliminado! Aquí en Caracas, los que salimos fueron Caracas, Guarenas, Guatires, los Estados más cercanos. Y después se vienen los demás que tienen un carro como a acercarse. El día 13 de abril, la gente sale a la calle a buscar la verdad. Venezolana Televisión, 13 de abril. Nos vamos para BTV, un grupo de cinco compañeros. Ya habían ahí un grupo de diez mujeres, aproximadamente, diez mujeres frente al canal con unas banderas protestantes. Ya se rumoreaba, se comentaba que Chávez no había renunciado, que Chávez lo iban a liberar, que la policía golpista dentro del canal y un grupo de gente afuera. En eso llegan como cinco autobuses de petales, ya llegan, tocando cornetas, ya llegan, ya llegan. Mire, eso se puso así. Y la cara de los policías militares que estaban dentro del canal les cambió. Ahí han visto a las mujeres gritando, a nosotros disfrazados de periodistas internacionales, qué sé yo. Los tipos, tranquilos, cuando ven que ven esa masa de pueblo, ahí sí los tipos se les ahuanguarán. El pueblo comenzó a aglomerarse en la calle enfrente. Mujeres. Llegaron a la gente a pie, desepetar y llegar, empezaron a llegar a pie. Había, me acuerdo, un señor que aparece en las imanes ese día, que llegó antes que todo el mundo, un señor con su hijo. El señor era empleado de BTV, camarógrafo, y el hijo era asistente. Y cuando se produce el golpe del 11 de abril, ellos decidieron llevarse la cámara a su casa, con el micrófono y el taco de BTV, para ver si hacían algo y si podía servirle algo a eso. Y no fueron más hasta que se enteran que hay unas mujeres, una gente protestando al frente de BTV y van para allá con la cámara. Y el señor sudaba por los nervios porque decía, bueno, salió una cámara de BTV con taco de BTV al frente del canal, que está tomada por los militares, hay que ponerle. Y viene Danilo Anderson y viene Romero Anselmi. Y entonces hablan con los tipos, mira, aquí evitamos que ocurra algo grave o ustedes me hacen entrega a mí, le dice Romero Anselmi, delante de este fiscal que es Danilo Anderson de este canal. Entonces yo salí y los abordé. Entonces le dije a uno de los compañeros, le dije, yo soy el presidente de Venezuela de televisión. Le eché pichón. Ya cuando me dijo, venimos a restituir el Estado de Derecho, aquí en esta emisora, yo dije, fracasó el golpe definitivamente. Fracasó el golpe. Los chavistas que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. Así no cuente la vida, pero queremos que esté aquí. Salimos varios compañeros, Aristóbulo entra por los túneles del Palacio de Miraflores, yo acompaño a Aristóbulo, digamos, en todas esas situaciones, y siento que lo importante para mí era estar afuera. Ubicamos una camioneta que fue destrozada porque la utilizamos de plata banda, y desde ese ángulo hicimos las tomas, que prácticamente son emblemáticas, ya de los soldados con la bandera de Venezuela, en el ángulo del Palacio Blanco, al frente de Miraflores. El día 13, los medios comunitarios llegaron aquí, y llegaron y ayudaron a reconstruir el canal, en lo que pudieron ayudar a reconstruir el canal, hicieron los medios comunitarios. Toda la gente desde Katia TV, no se les olvide Katia TV, sentía que habían compañeros nuestros que estaban llegando. Allí estuvieron otros compañeros que vienen haciendo, yo te puedo nombrar, Gaby Man, te puedo nombrar a Ángel Palacio, a Blanco Escobo, por supuesto, Katia TV, Álvaro, Katia TV también, fueron varios colectivos que acudieron allá. Para salir la señal nosotros sí colaboramos con algunos equipos básicos, un equipo básico que teníamos que pudimos recuperar el 11 de abril, lo prestamos en ese momento, para que el canal 8 saliera también al aire, para que saliera la transmisión. El día 13, nosotros fuimos a Miraflores, yo fui a Miraflores con una camarita, ahí vemos dos compañeros de Katia TV, y estábamos grabando que los soldados nos decían que fuéramos. Teníamos una camioneta, una camioneta larga que sirvió como tarima, y estuvimos allí, en ese grupo, en esa camioneta, con un megáfono y un sonido. Esa camioneta sirvió de tribuna, allí todo el día 13 hasta la madrugada del 14, hasta que llegó un papel con la firma también, donde decían, la vi un soldado de Miraflores, que está ahí montado en la tarima, y nos dice que, y Ricardo lo lee, que el presidente no había renunciado. Yo, Hugo Chávez Fría, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado a un poder legítimo. ¡Joder! Ayer el pueblo estalló en alegría, y todo el mundo queríamos ver a Chávez, pero vamos a ver a Chávez, que es lo que está pasando, sí, pero que no ha renunciado, pero queremos ver a Chávez. El momento cuando se reparte el folleto, tuvimos el contacto con ese FAC, que llegó a Miraflores, lo sacaron a la puerta, y en medio de esa algarabía, esa fiesta, y esa esperanza extraordinaria, insólita, casi mágico, extraordinario. Pero así queda, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí, transmitiendo en vivo, a través de Venezolana de Televisión, La experiencia que nos da el 11, el 13, no solamente en cuanto a la madurez ideológica de nuestro pueblo para entender el proceso político, sino también las lecciones que nos dan. Es que los grandes derrotados, ese día fueron los medios de comunicación privados, que han sido, digamos, los voceros y los voceros políticos de la oposición. Vamos a buscar la justicia y tenemos que encontrarla. No importa que los canales se parcialicen, nosotros tenemos nuestros canales revolucionarios, aquí está nuestro compatriota. Una de las cosas que demostraron los medios comunitarios durante las fechas esas del golpe era que tenían una capacidad infinitamente superior que los medios privados y que los propios medios del Estado para poder cubrir en situación de crisis en muchos lugares al mismo tiempo. Te pongo un ejemplo. Aquí tú veas que estaba la retoma, todavía no ha llegado Chávez a Miraflores, pero estaba la gente llegando, había una situación de noticia allá, hay un foco de resistencia fuerte en Miraflores, había otro en Maracay, había otro en El Valle, había otro en BTV y lo que tú veías ahí eran a la gente de Catia TV, a la gente de Radio Perola, a la gente de Negro Primero, otra emisora comunitaria, a la gente de la Radio Alternativa de Caracas, que aunque fueran radio, no por eso no llevaron una cámara encima. Mientras el show dura, los medios privados esos son los primeritos en estar y mandó su micrófono chévere ahí con su taco, su logo. Pero en los momentos de la crisis fuerte, cuando estaba solito ahí el fiscal con Aristóbulo hablando desde Miraflores y diciendo, bueno, Chávez no está aquí, pero ya viene y tal, 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 había un solo micrófono. Ahí no había más micrófono, un solo micrófono de un medio comunitario. Tiene que haber justicia, justicia tiene que haber, aquí no se está persiguiendo, aquí no hay persecución, aquí lo que pedí es justicia. Yo estuve aquí, yo, esta señora que está aquí, yo estuve aquí. Si no fuese por el poder popular que se ha desarrollado en Venezuela, de hace tiempo habrían derrocado Chávez, la CIP, la Embajada Americana, y todos los instrumentos que tienen ellos para el corralamiento de los pueblos. Otra de las lecciones que uno saca de ese proceso y todo de todo analizando la importancia de tener unas redes de información no solamente institucionales en tiempos, digamos, de equilibrio del funcionamiento social y político del país, sino estar preparados con redes interconectadas que nos permita en un momento dado poder evaluar las situaciones desde el punto de vista informativo. Pero independientemente del avance tecnológico que nos pone en las manos inmensas posibilidades de comunicación, implementar criterios organizados, estructurados sobre la base de nuevas tecnologías para la comunicación. Primero, la gente no les va a permitir entrar a los sitios, a posicionarse donde queda una radio comunitaria, a posicionarse de los estudios, de acorralarlos. No, no van a tener posibilidad de eso. La gente sabe que si tiene una radio comunitaria en esta comunidad, la gente sabe que la va a defender en caso de una situación extrema. La gente sabe que la va a defender. Eso lo aprendió el venezolano. Lo aprendió seriamente el venezolano. Y yo creo que más que nunca se tiene que entender que tienen que ver mil miradas sobre cada hecho histórico porque esas mil miradas pueden reconstruir la totalidad de lo que está ocurriendo. Y creo que lo importante es entender que aquí funcionó y todavía funciona un laboratorio de comunicación, pero muy bien montado. No montado de hace un año, del día del golpe, de una meja, no, no. De hace, de los años 50 para acá. Vienen ensayando el método del golpe de Estados Unidos. El 11 de abril, el 12 de abril, el 13 de abril dejaron de existir medios comunitarios y pasaron a ser medios de resistencia. Los verdaderos héroes son las mujeres y los hombres que están ahí resistiendo y los reporteros en un proceso como este son gente del pueblo. Somos gente del pueblo y estamos en esa pelea de cambio. Y como nuestra recompensa es que luchemos a su lado para que nuestros enemigos se queden bien derrotados pero al final quedarán muy solos y bien frustrados por menospreciar al pueblo los que verdad se ha despertado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!